Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Los cantantes Bruno de Jesús, Pepe Morfín y Francisco Rafael González Terrazas, conocido como Pancho Picadiente Realizan una gira de tres haces donde invitaron a la población a asistir el día de mañana sábado al baile que presentarán en el marco del Día del Padre En el lienzo charro de esta localidad fronteriza con Guatemala En conferencia de prensa los jóvenes compositores dieron a conocer sus más recientes producciones como solistas Y agradecieron el apoyo y cariño que día con día en diferentes maneras les brinda la gente Gracias a su talento, gran visión y entusiasmo En el 2012 Pancho decidió formar su propia historia como solista En un disco titulado Parranda Tras Parranda El álbum grabado totalmente en Mazatlán, Sinaloa Cuenta con 12 temas, 8 de su autoría, 2 covers y 2 más de compositores sinaloenses Dejas al modo, así es mi vida, así soy muy feliz Muchas borracheras y buenas loqueras, parranda tras parranda y sigo así Parranda tras parranda y sigo así Que borrachera me dicen todo y a mi la fiega no tiene modo Te encanta el baile y le plazas todo, no hay quien me pare Soy bien molado y atrabancado y nunca niego que soy casado Hola que tal, soy Francisco Rafael González Terrazas alias El Pancho Picadiento Y ahorita yo estoy promoviendo un tema que se llama G Borrachera Este anteriormente se ha contado un tema que se llama Punto de Parque Y andamos aquí en esta gira de tres haces Andamos promoviendo a Bruno Jesús, Pepe Morfín y su servidor Pancho Picadiento Bastante bien, vamos iniciando esta gira Tenemos apenas un mesecito Terminando aquí, estamos con Estados Unidos Vamos a hacer sangre, vamos a Texas Todo Arizona y todo California ¿De qué temas son los que vas a interpretar o tienes pensado interpretar? Este, por los temas del showroom, temas que a lo mejor ustedes no conocen Que es un detido servidor, como temas que he escuchado ya con Calibre 50 Con Ricoditos, con Filón Álvarez, con bastante gente ahí Ahí veo, este mañana que chequen, o pueden checar también las redes sociales, Youtube Pancho Picadiente y ahí aparecen los temas Para que cheque la raza ahí, me va a ir conociendo un poquito Sepa un poquito más de su alrededor, pero se piquen Esto lo que pasa es la raza de Guajaca, tengo muchos amigos ahí en Guajaca Y este, esto es la raza de Doralá, toda la costa De Canal 45, siguen aquí, siguen aquí Pues digo Pancho Picadiente, les recomiendo que chequen las redes sociales también Si me quieren seguir, quieren saber dónde andamos Pancho Picadiente con K Este, Facebook y Twitter es Pancho Picadiente con K Bruno de Jesús sigue firme en su camino como solista Y con tres producciones discográficas en la lista Y éxitos como Ingrata, Si tú te vas, Ojalá, El Huevón Y lo más reciente, El Indio Enamorado Sin duda el 2012 marcó una nueva etapa en su carrera musical Ya que lució un nuevo look dejando a un lado su larga cabellera La cual lo acompañó por más de una década en su camino musical Bruno arrancó el 2013 cargado de energía positiva Lanzando al mercado su sencillo No puedo olvidarte de la autoría de Pancho Picadientes Hoy no puedo olvidarte, chiquita no puedo Puedo arrancarte de mi pensamiento Porque te quiero y te quiero Por eso ando bien pedo Y así en la peda voy a seguir Y amar otra no puedo Porque te quiero uno más a ti El pirata de amor En un mar de dolor Mi barca naufragó Mi rona de amor, el pirata Yo lo volé más Si esta noche no pudiera hablar con ella Que tal amigos, soy Bruno de Jesús Y te invito a ser pendiente Porque mañana, mañana es la fecha El día del paro lo vas a festejar a lo máximo No te lo puedes perder Mañana estará buenísimo Tres haces, tres músicas diferentes No te lo puedo Porque a toda la gente de la costa Los invitamos No te lo pides Te lo pides Gracias por ver el video.